¿Qué tal? ¿Cómo están las chicas? Buena jornada. Primero, antes que nada, antes de arrancar, quiero agradecer a la gente de La Positana, a Pablo, el titular, que nos ha permitido hacer este informe con todos los detalles, y además encima nos asignó a uno de sus trabajadores para que nos saque todas las dudas que tengamos. Número uno. Número dos, en relación al día, recordemos que el 21 de septiembre se conmemora el Día de la Sanidad, por eso el Ministerio de Salud de la provincia ha dado cuenta que, como acá es sábado, la jornada se traslada para el día viernes, con lo cual el viernes no va a haber actividades en la dependencia del Ministerio de Salud, tanto en Capital como en el Interior, y también en los referentes a centros de salud y hospitales que trabajan las 24 horas, van a trabajar con guardias como un día inábil, es decir, como un día feriado, así se va a trabajar, por lo menos es lo que informa el Ministerio de Salud, reitero. En conmemoración del Día de la Sanidad, el día viernes 20 no va a haber actividades en los centros de salud, que no sea como una jornada justamente de azueto o de feriado, como le quieran llamar. Bien, perfecto. O sea que, por ejemplo, los centros de salud, Rafa, no va a haber atención, en principio. Los que trabajan 24 horas van a trabajar como un día inábil con las guardias mínimas. El resto de los centros de salud van a tener sus guardias habituales, pero siempre es reducido el personal y no va a haber actividades en el resto de lo que tiene que ver con el área de salud, para que se entienda, ¿no? Perfecto. Ahí está. Echa la aclaración. Bueno, estoy de vuelta a la cámara. Ustedes lo están viendo a Genzo. Y me voy a poner al lado de Genzo para que podamos charlar con él. Él es empleado de aquí de La Positana, a quien le agradecemos, por supuesto. Bueno, Genzo, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andas? Bueno, primero, estamos averiguando el tema de telas mosquiteras. ¿Qué se recomienda? Se recomienda, bueno, tenemos tejidos mosquiteros que vienen plásticos, que eso más o menos dan algo de 4.500. También está el tejido mosquitero aluminizado, que por ahí lo que más busca la gente es ese, porque, bueno, la durabilidad es diferente. Más o menos está 9.500 pesos, lo que sería el metro por un metro, metro cuadrado. Bien, ¿cómo se calcula? Pensando que una casa habitual tiene casi cuatro ventanas, ¿cómo se calcula esto? Sí, más o menos serían, cada ventana va a estar ocupando en lo que es tejido nomás, porque después luego, bueno, tiene que buscar algún marco o algo para instalarlo. Más o menos 20.000, 25.000 pesos por ventana. Por ventana, ok. Y, digamos, ¿se han aumentado las consultas? ¿Habéis de cuenta que se viene el tiempo de los mosquitos y demás? Sí, 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 la verdad que se viene, viene mucha gente a consultar por el tema que quiere más que nada prevenir, el tema del ingreso del mosquito, ya que al ser un insecto volador, bueno, andan siempre por todos lados, quieren ya empezarse a prevenir el tema de lo que es el dengue, más que nada. Bien, chicas, yo le voy a colocar el retorno a Renzo, para que ustedes puedan charlar con él, sin ningún problema. Renzo, ahí está, les pido disculpas, estamos en vivo, estamos acá en vivo. Bárbaro. Hola, Renzo, ¿cómo te va? Buen día, Antonella Maya, te saludamos, ¿todo bien? Todo bien, acá, gracias a Dios. Fantástico. Renzo, ¿son fáciles de armar, de aplicar todas estas telas mosquiteras? Voy y las compro yo. ¿Son fáciles de poner, son simples? Sí, las mallas son bastante simples para poder ponerlo, que sí, bueno, hay que comprar unos marcos de madera, y bueno, eso va con algún tipo de clavito, y tomar bien siempre las medidas. Claro. Hay ventanas que tienen uno veinte, otras que tienen un metro, más o menos. Hay algunos sistemas que se utilizan, ¿cómo estás? Buen día, Renzo. Digo, algunos sistemas que son, voy a decir, no sé si quizás más móviles, no sé si se usa velcro o algún otro tipo de sistema, para que se pueda sacar y poner, digo, ¿lo usan? ¿Es algo habitual? Eh, sí, esos vienen ya según por medida, que se pueden instalar directamente, no hace falta contar el marco ni nada por el estilo. Bien. Y respecto a la calidad de la tela que se utiliza, digo, ¿hay alguna calidad que sea mejor que otra o más recomendable que otra? Y la más recomendable es un tejido mosquitero de aluminio, que eso, bueno, con el tema del agua y eso no se oxida. Y la durabilidad es mejor que una plástica, porque por ahí la plástica, si le da mucho el sol, se reseca, y bueno, con cualquier contacto que tenga, se jazgan directamente. Bien. Bien. Pienso que también, como, bueno, ahí lo decíamos antes, el tema del dengue, bueno, condicionó también mucha gente que por ahí no lo tenía como costumbre en su casa. ¿Ustedes lo notan mucho eso ahí? Eh, sí, 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 después de que, bueno, el tema del dengue, que hubieron muchos casos y todo eso, como que sí la gente busca en sí ya prevenir ese tipo de enfermedad que transmite el mosquito. Bien, perfecto. ¿Cómo trabajan ustedes con los medios de pago, Renzo? Sí, bueno, recibimos todo lo que es efectivo, chachos, tarjetas, débito, la mayoría de los medios de pago. Y me imagino que ahora, en esta época, stock tienen, porque me imagino que es el furor de la venta. Ahora sí, bueno, siempre hay stock de todo lo que es maya, y bueno, no solamente eso, sino también buscan mucho lo que son los insecticidas también. ¿Y insecticidas, qué, los tradicionales? Eh, sí, tradicionales, a base de cipermetina, deltametrina. Bien, ustedes venden, ustedes venden allí, ¿no?, los productos que después se preparan, ¿no?, o ya los venden listos. Eh, no, no, nosotros los vendemos directamente para preparar. Eso lo prepara la gente en su casa directamente. Bien. ¿Qué es lo que más, este, utiliza la gente para, no sé si es correcto decir fumigar, entiendo que sí, ¿no?, pero digo, para prevenir en el ambiente. Para prevenir en el ambiente, lo que más se busca, por ejemplo, tienen insecticidas que son a base de cipermetrina o deltametrina, eh, eso es lo que más busca la gente en sí. ¿Que son aptos para niños también? Sí, 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 son productos, eh, todos son productos aptos para fumigar en sí. Claro. Bien. Creo que... Igual. Sí. O sea, esto de insecticidas que uno tire siempre tiene que tener las precauciones de cuando lo vaya a tirar. Sí, no, lógico. Bien, en esta época me parece que también se utiliza mucho para, además, digo, del dengue, que es algo que nos viene generando cierta conciencia hace tiempo, pero siempre en esta época los bichos en general, las arañas, digamos, ¿se utilizan productos distintos para fumigar y desinfectar? Sí, para cada tipo de plaga se utilizan distintos tipos de productos. Bien. O sea, que no es ir y comprar algo y después meterle a todo lo mismo. A todo lo mismo, no, no, no. Vienen insecticidas específicos para cada plaga, sí. Claro. ¿Y cuánto duran, por ejemplo, en un promedio? ¿Cada cuánto se tienen que utilizar o comprar? Sí, más o menos en utilizar cada 15, 20 días se tienen que estar tirando, más en esta época. Claro. En lo que es exterior sería eso. Claro. ¿Exterior? Sí, sí. Renzo, ustedes allí recomiendan, digo, hacen una, por lo menos una guía a las personas que van a comprar. A veces uno no sabe, por supuesto, sabe que quiere combatir, pero no sabe qué y cómo. Ustedes hacen una... Sí, es muy común la consulta de los clientes que vienen y nos dicen, bueno, tenemos problemas de hormigas, o tenemos problemas con mosquitos o algún tipo de ácaro. Claro. Y bueno, nosotros vamos recomendando distintos tipos de productos y también les ofrecemos, depende de la cantidad que necesiten. Tenemos productos para preparar 3 litros, otros que salen para preparar 7 litros y otros ya para preparar 20, 30 litros. Claro, claro. Renzo, vos sabés que empezábamos a hablar, digo, viene el calor y bueno, entiendo yo que también es muy importante y sobre todo para prevenir esto, como criaderos de mosquitos y de bichos, el tema de tener las piletas en condiciones, con los líquidos como corresponde, que, bueno, sin duda también genera un cuidado del agua y una prevención con respecto a eso. ¿Eso también lo tienen ustedes? ¿Lo sugieren? Sí, tenemos también un producto que es biológico, que es un larguicida, que eso lo que va a hacer es matar todo lo que sean las larvas de mosquitos, de mosca y para que no proliferen en el ambiente en sí. Porque muchas veces no está el mosquito, pero sí, se han dejado las larvas. Y eso es lo que después, cuando crecen, bueno, sale el mosquito del dengue. En promedio, así como a grosso modo, Renzo, ¿cuánto hay que pensar para invertir en los productos con los que se mantiene la limpieza en este momento? Exacto, ya, a septiembre del 2024. ¿Cómo me dijo? Los precios que tienen más o menos los productos para mantener las piletas. Y más o menos tener en lo que es alisía, ese tipo de cosas, ¿necesitaste o me...? Sí, sí, sí. Más o menos para comprar todo un combo y 50 mil pesos, más o menos. Bien, 50 mil. Tiene cloro, el clarificador, la limpieza. Eso supongo que depende del uso, pero ¿te puede durar unos buenos meses o es para un mes nada más? No, eso depende de la cantidad de litros que tenga en sí la pileta. Claro, está bien. Bueno, ahí está, pero para tener más o menos una idea. Genial. Sí, sí. ¿Algo más, Renzo, que no hayamos preguntado, que sea útil para que la gente lo tenga en cuenta? Bueno, también aparte de los insecticidas y eso, bueno, tenemos también, hacemos el sistema de control de plagas. Bien. En lo que son negocios, casas, así, para las industrias también. Bien, pueden consultar ahí. Genial. Claro, sí. Es una empresa, Zafel se llama. ¿Ustedes ofrecen el servicio, decís? Claro, aparte de vender los insecticidas, también le podemos ofrecer para fumigar. Perfecto. Para pulverizar y humilificar también. Bueno, ahí está, ahí está la información para que lo tengan en cuenta. Ah, mira, nos preguntan, ¿qué se podrá poner en la rejilla del patio que siempre tiene restos de agua? ¿Ahí venden algún, no sé, ya sea producto o algún material en especial? Sí, justamente para ese tipo de lugares que siempre queda un poquito de agua, viene este que se dice que es un larvicida, que es biológico. Sí. Es como un gotero, más o menos estás tirando en la primera semana dos o tres gotas para evitar que proliferen si el mosquito hay. Bien, perfecto. Bueno. Este más o menos sale 4.500 pesos. Y al ser biológico no es tóxico, es decir, que es muy buen producto. Genial. Bueno, ahí está, para tenerlo en cuenta. Gracias, Renzo. Y otra cosa que busca mucho la gente hoy por hoy, son satisadas, que son para combatir los roedores. Los roedores. Sí, sí. A nivel, en sí, por lo que es venta y eso, se ve que, bueno, hay mucha cantidad en sí en todos lados. ¿Y cucarachas? Y cucarachas también, es lo que más buscan también, más que nada la cucaracha de la casa, que es la cucaracha chiquita. Sí. Y también tenemos productos para eso. Tenemos tanto insecticidas como también tenemos jeringas, tenemos cebos también para ponerle. Bueno. Habrá que estuquearse. Hay de todo. Sí, sí, hay para todo. Sí, sí. Genial. Gracias, Renzo. Rafa. Bueno, ahí está la información completa. Bueno, está Renzo de la Positana que nos daba todos los detalles, todos los precios y todas las posibilidades que tenemos para cuidarnos y prevenirnos ahora que empiezan a salir nuevamente. Empiezan a salir, no sabemos de dónde salen de abajo de todos lados. ¿Dónde se guardan? Sí, tienen un recobreco, no sé de dónde, pero aparecen siempre, tienen la calidad para aparecer. Pero bueno, así las cosas, recomendable entonces, Avenida Los Caudillos, creo que es esta. Sí, Caudillos y Paraguay. Avenida Los Caudillos y Paraguay, aquí está la Positana que tiene elementos para el agro, para la industria y para el hogar. Dice el chivo y todo, después le pasamos las facturas a los chicos de la Positana, pero agradecemos a gente la amabilidad que tuvo que venirse del estante el mostrador para atendernos. Pero bueno, queríamos conocer esos detalles, telas mosquiteras, todos los productos para repeler el mosquito y las posibilidades las consiguen, por supuesto. Entre otros, aquí en la Positana que agradecemos, como decía al principio, la gentileza de los propietarios para poder hacer este informe sin ningún tipo de inconvenientes. Así que ahí anoten, chicas, tengan en cuenta, más o menos, necesitamos 20.000 pesos por ventana, más o menos, para ponerle cada tela mosquitera. Así que tengan en cuenta, vayan contando las ventanas que tienen en sus viviendas, algunos también incluso hasta eligen ponerle a las puertas, hacer el famoso, digamos, anteingreso a las viviendas que tiene la tela mosquitera también. Bueno, todas esas posibilidades, las recomiendo que vengan a buscarlo a Genzo, hablen con él y se van a dar todas las sugerencias posibles, o con cualquiera de los chicos de aquí de la Positana que también nos van a tener muy bien. Gracias, Rafa, gracias a Genzo, también ahí. Hasta luego. Bueno, 24 de las 12, que suena un poco amor.